Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar o desactivar el sistema de comunicaciones en FC25 Primero tenemos que entrar en ajustes, luego pulsar en ajustes, ajustes de juego, aquí efectos gráficos y aquí tenemos sistema de comunicaciones y podemos activar o desactivar, en mi caso yo desactivo esa opción Y bueno, si te gusta el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal Hasta luego